Hola a todos, mi nombre es Santiago, soy fundador de Plataforma 5 Coding Bootcamp. Nosotros somos una escuela de programación totalmente enfocada en la inserción laboral de nuestros alumnos y nos parece muy importante apoyar este evento porque estamos convencidos que la programación es indispensable para insertar a Argentina en la economía del conocimiento. Así que nos encanta este tipo de eventos y nos encanta poder participar y dar becas y acompañar a todos los que quieran entrar en este mundo. Hola, soy Yaui, de la comunidad de desarrolladores de Argentina. Estamos muy felices de poder acompañarles en este Connect Day. Creemos que es un espacio sumamente importante para conocernos como comunidades y para compartir conocimientos juntos en la virtualidad. Hola, mi nombre es Alejandro Marín, de Distillery Argentina. Distillery es una empresa de servicios de software a nivel mundial. Estamos muy contentos y muy agradecidos con GDG y Women Techmakers por hacer realidad estas iniciativas que también nos hacen como sector y comunidad. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Flor Vélez y formo parte del equipo de Capital Humano de Clarica. Bueno, nosotros en Clarica amamos lo que hacemos y nos apasiona poder resolver problemas a través de la tecnología y sobre todo poder generar experiencias innovadoras en cada uno de nuestros proyectos. Nosotros quisimos participar y apoyar este evento porque nos pareció muy interesante que en este momento que estamos viviendo se generen este tipo de iniciativas, no solo a nivel local sino también para toda Latinoamérica. La verdad que estamos muy contentos de poder compartir este espacio de aprendizaje y de ideas con ustedes y tener la posibilidad también de vivenciar un evento 100% online. Si quieren conocer más de nosotros, de Clarica, pueden visitar nuestra web, es claricagroup.com. Muchas gracias.